¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando de las recientes declaraciones que dio Tony Feruson acerca de un posible enfrentamiento en contra de Dustin Poirier. También vamos a estar viendo lo que comentó Javiv Nurmagomedov con respecto a si podría regresar para enfrentar a Oliveira tras UFC 274. Además, Conor McGregor decidió responder a las críticas dejadas por parte de Tony Feruson al presidente de UFC Dana White por los pagos de los peleadores. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más que decir, comenzamos. Este fin de semana en UFC 274, Tony Feruson tendrá la oportunidad de regresar nuevamente a la senda de la victoria. Frente a él tiene un reto que para nada es fácil cuando enfrenta al ex contendiente al campeonato de las 155 libras y ex campeón de peso ligero de Bellator MMA, Michael Chandler. Si bien Tony Feruson está enfocado en Chandler, los medios aprovecharon la oportunidad de preguntarle al Kukui qué opinaba acerca de los comentarios de Dustin Poirier, que recientemente decía que estaba interesado en enfrentar al ganador de esta pelea. Parece que Feruson en absoluto está emocionado con pelear en contra de Dustin Poirier, asegurando que en el pasado rechazó en varias ocasiones un enfrentamiento en su contra. Además de dejar claro que actualmente no piensa en más nadie más que en Michael Chandler para este próximo fin de semana. Esto fue lo que comentó bastante enojado Tony Feruson acerca de una pelea en contra de Dustin Poirier en un futuro cercano, está lleno de mierda, seré real. Él dijo que quería pelear conmigo en muchas ocasiones, incluso le di la oportunidad y alguien le dio incluso más dinero para poder tomar esa pelea. El niño está lleno de basura, dijo Tony Feruson. Ya sabes, nada contra Poirier o cualquier otro de los peleadores, pero estoy preocupado actualmente por Chandler. Nos preparamos para enfrentar a este tipo en UFC 274 durante muchas, muchas semanas. Traje algunas personas buenas e inteligentes para poder estructurar todas las cosas que son necesarias y todo el talento que tengo para poder salir y obtener esa victoria este sábado por la noche. Soy un animal completamente diferente. Una victoria para Tony Feruson actualmente es crucial en su carrera, ya que incluso podría peligrar su carrera dentro de la UFC luego de obtener 3 derrotas consecutivas. Sumaría la cuarta si no consigue la victoria sobre Chandler este fin de semana. Si bien la pregunta puede ser muy pronto para Tony Feruson, es una buena pregunta para los fanáticos. Si Tony llega a salir con la victoria este próximo fin de semana en UFC 274, ¿te gustaría ver una pelea entre el Kukui enfrentando a Dustin Poirier? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Desde que el ex campeón de las 155 libras, Javib Nurmagomedov, anunció su retiro de las artes marciales mixtas, parece volverse costumbre preguntarle a través de los medios cada vez que el peso ligero está en acción acerca de si estaría dispuesto a regresar nuevamente a UFC. Como sabemos, este fin de semana en UFC 274, Charles Oliveira estará defendiendo su campeonato de peso ligero en contra de Justin Gaethje, el último rival en enfrentar a Javib Nurmagomedov dentro del octágono. En ese momento, Gaethje llegaba como campeón interino y Javib logró retener su título esa noche. La pregunta es bastante simple. ¿Javib Nurmagomedov estaría dispuesto a regresar a UFC si Charles Oliveira sale con la victoria este próximo fin de semana? Javib Nurmagomedov se negó rotundamente, incluso con la idea de que Islamahashev, su protegido y actualmente con quien Javib está más concentrado en su entrenamiento para que se convierta en campeón de esta misma categoría, llega a perder en algún momento con Charles Oliveira. Incluso así, Javib Nurmagomedov no tomaría una pelea en contra de Oliveira o mejor dicho, no regresaría a las artes marciales mixtas. Ahora es el tiempo de Charles Oliveira, comentó Javib Nurmagomedov recientemente. No voy a ir por los medios a decir que voy a volver por este chico porque esa no es la verdad. No estoy para nada interesado en eso. No es de interés para mí. Incluso, si Oliveira llega a vencer a Islamahashev en algún momento, tampoco. Si vence a Justin Gaethje, a todos. Este es su momento y estoy muy feliz por él. Esta no es la primera vez que Javib Nurmagomedov rechaza el hecho de regresar a las artes marciales mixtas. Aún así, es bastante interesante la pregunta que se hace a los fanáticos. ¿Qué pasaría en un hipotético combate entre Charles Oliveira enfrentando a Javib Nurmagomedov? Un estilo que para muchos representaría un peligro para Javib dentro de la jaula. Dado a que es muy parecido al que manejó Tony Ferguson en su mejor momento dentro del octágono. Pelea que lastimosamente nunca pudimos ver. Obviamente, Javib Nurmagomedov sigue invicto en arte marciales mixtas y Charles Oliveira estaría en su mejor momento. Eso, sin duda, haría que la pelea sea enorme. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios de Javib Nurmagomedov? ¿Te gustaría ver a ti de regreso a Javib enfrentando a Charles Oliveira si obviamente tiene éxito este próximo fin de semana en contra de Justin Gaethje? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. El día de ayer, Tony Ferguson dejaría las siguientes declaraciones a través de los medios antes de UFC 274, criticando unos recientes comentarios que hizo Dana White al respecto de los pagos que reciben los boxeadores, asegurando que estarían sobrepagados. Esto comentaba Ferguson acerca de los pagos de los peleadores de UFC. Creo que estamos mal pagados, personalmente, para ser honesto. Incluso le pedí a Dana boxear y él dijo no. Estoy como? Preguntándome por qué. Quiero ir a jugar béisbol. Quiero ir a hacer otros deportes profesionales. Soy un atleta. Crecí practicando diferentes deportes a un alto nivel. Quiero ir a hacer un par de cosas más. Pero luego tengo a este tipo aquí actuando como un maldito traficante de d**as diciéndome que no puedo ir y hacer esta basura. Quiero ir a hacer esa mierda. Pero quiero ir también a ganar más dinero para mi familia. Sin duda la crítica directa hacia Dana White y sus comentarios fueron bien tomados por parte de la fanaticada y peleadores de UFC. Pero fue el ex doble campeón en 145 libras y 155 libras quien saldría a la defensa de Dana White y publicaría el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. Tony Ferguson que cambia de representación alrededor de 4 veces en un solo año. Dice que es culpa de otras personas en la posición en la que él está en este momento. ¿Cuántos puentes quemas antes de mirarte en el espejo y decir tal vez soy yo el problema real? Ese puede ser el problema. Dios te bendiga. Daré una oración por ti. Si bien la crítica por parte de Conor puede ser válida, la realidad es que los peleadores de UFC cada vez parecen más pronunciarse al respecto de este tema. Y evidentemente los comentarios de Dana White no ayudan en absoluto. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios tanto de Tony Ferguson como de la respuesta de Conor McGregor? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Ahora mismo, mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. ¡Gracias por ver el video!